En el ciclo electoral municipal y autonómico de mayo, en toda España, donde hay elecciones autonómicas, que no son en todas las autonomías en el Estado español, Podemos va a estar presente en las elecciones de mayo. Va a estar presente, estoy convencido, con marca propia, los ciudadanos van a poder votar Podemos en las autonomías y en las municipales Podemos va a estar presente en la forma en la que en cada territorio nos permita ser más fuertes. Estamos discutiendo de qué forma libramos esa disputa electoral municipal, pero va a estar presente en las municipales y en las autonómicas. Podemos va a estar en mayo y no solo va a estar, Podemos en mayo va a ser un actor decisivo para el cambio que estamos diciendo. Creemos que son de sentido común, que entroncan con un sentido común ciudadano y aspiramos a convertir lo que ya es una mayoría social en una mayoría política para cambiar España. Es decir, aspiramos a ser primera fuerza. ¿Podemos hacerse dar fuerza política según las encuestas? ¿Está abierto a pactos en otras formaciones para el Podemos de Norte? Sí, nosotros estamos abiertos a entendernos con muchas formaciones de muy diferente signo. Lo que pasa es que nos parece que una buena parte de las formaciones hasta ahora mayoritarias en el panorama político español son responsables, las que están ahora en el gobierno y las que están ahora en la oposición, de la situación de empobrecimiento de la mayoría social y de secuestro de la democracia. ¿Eso qué significa? Eso significa que esas formaciones, para ser parte de la solución y no del problema, tienen que girar 180 grados. Nosotros tenemos claro dónde estamos. Decimos que la política española no se puede estar con todo el mundo a la vez. O se está con los privilegiados o se está con los ciudadanos. Nosotros estamos claramente con los ciudadanos. Hay otros que tendrán que elegir. Nosotros, en todo caso, nuestro trabajo no es por constituir una fuerza que haga de bisagra. Creemos que estamos diciendo cosas que son de sentido común, que entroncan con un sentido común ciudadano y aspiramos a convertir lo que ya es una mayoría social en una mayoría política para cambiar España. Es decir, aspiramos a ser primera fuerza. ¿Se va a presentar Podemos a las elecciones municipales y autonómicas en la región de Murcia? Sí, Podemos va a estar presente. Esto le tiene que quedar claro a todo el mundo. Podemos va a estar presente en mayo, en el ciclo electoral municipal y autonómico de mayo, en toda España, donde hay elecciones autonómicas, que no son en todas las autonomías en el Estado español. Podemos va a estar presente en las elecciones de mayo. Podemos va a estar presente. Estoy convencido. Con marca propia, los ciudadanos van a poder votar Podemos en las autonomías y en las municipales. Podemos va a estar presente en la forma en la que en cada territorio nos permita ser más fuertes. Estamos discutiendo de qué forma libramos esa disputa electoral municipal. Pero va a estar presente en las municipales y en las autonómicas. Podemos va a estar en mayo y no solo va a estar. Podemos en mayo va a ser un actor decisivo para el cambio que empieza en este país. ¡Gracias!